El Instituto Sonorense de Cultura te invita a disfrutar la segunda edición del programa Cultura Sonora Digital. Quédate en casa y disfruta una oferta útil, efectiva, incluyente, diversa y creativa con la participación de la comunidad artística y cultural de Sonora. ¡Comenzamos! Hola, ¿qué tal? Mi nombre es Martín Peñañuri. Yo soy músico y promotor de algunos eventos aquí en Ciudad Obregón, Sonora. El día de hoy les vengo a platicar sobre cinco puntos que debes de considerar al momento de iniciar tu propio grupo musical. Ya sea que tengas nivel de experiencia de principiante, intermedio o avanzado, considero que estos puntos son clave al momento de iniciar con tu propio proyecto. No importa si quieres ser compositor y tener temas propios, o quizá busques formar una banda de covers, o tocar con tus amigos solamente, o en un grupo versátil, ¿por qué no? Considero que estos son base al momento de iniciar con tu propio proyecto. Para esto tendré como invitado al bajista del grupo Nunca Jamás, Pedro Verdes. Él nos estará aportando su opinión para cada uno de estos puntos desde su experiencia como músico. Quiero agradecer también al Instituto Sonorense de Cultura por brindarnos el espacio dentro de su programa Cultura Sonora Digital en su segunda edición. Por último, les brindo una atenta recomendación a seguir las indicaciones de nuestras autoridades sanitarias, dada la situación de contingencia que aún se vive en el Estado. Bien, sin más que decir por el momento, los dejo con la plática que hemos tenido. Gracias, Pedro Verdes. principiante, o tienes experiencia media, o un poco más avanzado, creo que estos puntos son base para sembrar las bases, vaya, de cualquier proyecto musical. Entonces, el primero de ellos sería, define qué es lo que quieres lograr. Para mí, en mi experiencia, es muy importante, para cualquier proyecto en general, no solo musical, tener bien claro hacia dónde quieres ir. Entiendo que al principio, cuando empezamos a tocar, pues no tenemos muy claro, lo único que queremos es tocar, al menos en mi caso así fue. Ya con el tiempo te vas dando cuenta y puede que eso vaya cambiando. Pero tener bien claro eso desde el inicio se me hace fundamental para de ahí partir y seguir con los siguientes puntos y que, pues, tu proyecto tenga unas bases sólidas, ¿no? Claro, claro, sí. Yo creo que es lo mismo. Creo que también tuve una experiencia similar a la tuya. Es muy probable que sí. Y creo que la mayoría de las personas, pues, eso, hacen o crean su proyecto y lo único que quieren es estar tocando y no piensan en nada más y no dimensionan hasta dónde pudieran llegar, ¿no? Pero grandes, gran... Muchos de los conflictos o de los grandes conflictos que llegan a tener los proyectos, como dices tú, en general, fuera de género y fuera de... O sea, en general un proyecto donde involucra a más personas. Digo, hablando específicamente en la música, pues sí, yo creo que sí tienen que estar bien de acuerdo todos los integrantes del proyecto. No solamente los integrantes que van a ejecutar o que van a agarrar un instrumento, ¿no? Sino los integrantes del proyecto. O sea, no sé... Yo siempre he dicho que al momento de hacer un grupo y pensar en el baterista, pensar en el tecladista, pensar en el bajista, pensar en el vocalista, creo que también deberían de pensar en el manager. O sea, al igual, al momento, desde que inician el proyecto, también tienen que iniciar con un manager que esté como de preferencia a la par en conocimiento o que sea su amigo o puede ser esa persona que siempre los acompaña y que nunca les ha pedido nada a cambio y que está con ustedes todo el tiempo y los acompaña para todas las ocasiones y siempre les está ayudando a cargar cosas, a vender la merca, a tomarles fotos, a generar el contenido. Es una persona que está ahí en los ensayos. Esa persona puede ser el manager de ustedes. A lo mejor, y dicen tú, no, ustedes no saben este vato de música, ¿qué vas a ver? Hombre, nomás nos acompañas, cámara, nosotros. Pero puede aprender, al igual que ustedes. Creo que están como en la misma etapa también los proyectos en cuanto a ese tipo de... pues de proyectos a generar, ¿no? Y también creo que todos tienen que estar en la misma frecuencia de lo que quieren. Porque normalmente, pues, surgen todas estas cosas, surgen en la adolescencia, ¿no? Y sí, a lo mejor todo va creciendo y van tocando y van saliendo oportunidades. Pero yo siempre me doy cuenta que hay como un factor en común, hay un común denominador ahí que es cuando terminan la carrera universitaria, en el caso, en un caso muy específico, cuando están estudiando, ¿no? Pero siempre el momento decisivo es cuando terminan la escuela. Cuando terminan sus estudios ya es donde se ponen a pensar realmente si realmente quieren seguir haciendo esto o de plano quieren hacerlo de fin de semana, pues. Tener su trabajo normal, como cualquier otro, y ejercer su carrera como profesionista y tomar su proyecto musical o artístico como hobby o como cosa de fin de semana. Entonces, ahí es donde empiezan los conflictos en un grupo, específicamente en música, a lo que yo he presenciado, ¿no? Pero entran como esos intereses sobre el proyecto. ¿Qué quieren sobre el proyecto? Creo que se tiene que definir qué quieren hacer con el proyecto, hacia dónde va, qué es, qué quieren proyectar, y creo que todos deberían de estar en la misma frecuencia. Si no están en la misma frecuencia y hay intereses, ¿cómo es? Cruzados o hay diferencia de intereses o difieren en los intereses. Vaya, pues. No, 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 yo quiero chambear en lo mío y no me interesa andar saliendo a tocar a dos meses de gira, dormir en el piso, viajar en carro, no me interesa. Yo quiero vivir al 100, no quiero alejarme de mi estilo de vida, quiero ganar bien, tengo mi proyecto de vida y esto es un proyecto para, porque es algo que quiero hacer y no voy a dejar de hacerlo, pero no lo quiero hacer en serio, pues. O sea, en serio me refiero a invertirle tiempo, dinero y esfuerzo y generar una empresa o un imperio de este proyecto, ¿no? Aportar algo a la escena musical o a la escena local, musical, no sé. Ya ahí es donde creo que se tienen que poner de acuerdo desde un principio, porque si no, va a haber conflictos en un futuro. Sí, de igual forma, creo que también se vale, si lo quieres hacer como dices tú, por diversión nada más, o por hobby, se vale, pues es parte también de la música, si lo quieres nada más hacer como recreativo, si es tu escape del trabajo que quieres tener entre semana y que te va a dar, pues, mayor entrada de dinero quizá, y se vale, pero nada más sí tener claro qué es lo que quieres, pues porque muchas veces al momento, como tú dices, de que una persona tenga un interés y quizá quiere lograr otras metas, necesita que el equipo se sincronice con esa misma mentalidad, porque si no va a haber conflicto, entonces, estás nada más atrasando a los que quieren llegar a otros lados. Pero si vale, pues igual la música es para disfrutarse y yo no estoy en contra de que haya gente que lo haga así, siempre y cuando, si vas a estar en un proyecto, pues tenerlo bien claro y definido qué es lo que quieres. Claro, totalmente de acuerdo. Yo creo que sería eso, nada más para poder iniciar, el punto uno es, vamos sobre esto y sobre eso vamos, ¿no? De hecho, un ejemplo muy claro, pues yo creo que es, es el grupo, en el proyecto que tenemos desde el 2005 trabajando en Lomar y yo, creo que así inició, con una, con una problemática mutua en los proyectos en los que estábamos anteriormente, fue ese conflicto, o sea, de su lado fue ese conflicto de no compartir la misma visión u objetivo con los integrantes del grupo que él tenía y de mi parte lo mismo, o sea, no compartíamos la misma visión, y cuando llega la invitación y la inquietud de Lomar de decir, yo quiero tener un proyecto así, 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 qué onda, yo veo que tú también estás haciendo cosas y te interesa, le entramos, sí, claro, yo también quiero hacer esto y esto y mi visión es esta y entonces como que compartimos esa visión y yo creo que es algo, yo creo que eso es algo que nos ha unido y nos, y pues desde que iniciamos estamos juntos, creo que compartimos, compartimos ese, ese objetivo, digo, éramos dos personas y siempre hemos batallado con los bateristas para que tengan el mismo, el mismo, la misma visión, creo que fue hasta que, sí, creo que compartimos esa visión y creo que hasta que el proyecto empezó a ser redituable, o sea, la gente nos sacaba la vuelta o no estaban de lleno con nosotros por X o Y razón, pero obviamente no querían sufrirla, pues, o sea, no querían pasar por lo que estábamos pasando nosotros y tenían otros intereses, entonces al momento que el proyecto pues ya empieza a generar, pues las cosas cambian también, ¿no? Se empiezan a incorporar otros elementos y a lo mejor hay gente que se fue incorporando en el camino al proyecto viendo y sabiendo el potencial que tenía o que tiene el proyecto, ¿no? Porque digo, también, yo tampoco estaría aquí si no supiera el potencial que tiene, pues, entonces, obvio sé el potencial que tiene y sé lo que se puede lograr con el potencial que tiene el proyecto y lo que tiene que ofrecer al mundo, pues, y eso es algo que compartimos esa visión de la esencia del grupo, o sea, nace de esa necesidad y trabaja para cubrir esa necesidad también, entonces, sí es bien importante también los elementos que se van incorporando que estén en la misma frecuencia, eso es totalmente de acuerdo. Sí, y de hecho ahí, pues, ya tocamos parte de lo que es el punto número dos, que para mí también es vital, que sería elige a las personas adecuadas, una vez teniendo claro qué es lo que quieres lograr, pues, creo que es más fácil porque vas a saber qué es lo que buscas, dependiendo de la ciudad en donde vivas y no sé, de qué tantos músicos haya, será más fácil quizá encontrar gente que esté en esa misma sintonía o si vives en una ciudad pequeña, pues, sería distinto, pero de igual forma, dependiendo del tipo de proyecto que quieras, insisto, no solamente quizá sea un grupo de covers que quiera tocar en bares, que ese sea tu proyecto, que es lo que quieres lograr, se vale también, es una manera también de vivir de la música. Claro, claro, y hay gente que da clases y hay gente que produce y hay gente que compone y hay gente que gana Grammys de compositor y nunca han pisado un escenario, pues, o sea, las posibilidades o el campo de trabajo de un músico es muy amplio, pues, hay gente que hace, que trabaja en la sincronización de películas, hay gente que hace música para las películas, para series, para jingles, para comerciales, o sea, es un mundo completo, hay gente que escribe partituras o traduce partituras, no sé, hay gente que hace podcast, hay gente que hace tutoriales, en este caso, en específico, pues, obviamente, el contexto cambia dependiendo de la ciudad, dependiendo de la zona geográfica en general, dependiendo del, pues, es que varía mucho el contexto, pues, dependiendo del año en el que estés, de las posibilidades que te ofrece la industria musical en ese momento, es decir, hace quinto, cuando inició esto en el 2005-2007 que salió el primer disco, pues, solo teníamos MySpace y Messenger, pues, y esas eran las herramientas digitales para trabajar, pues, y desde ahí armábamos giras, pues, por medio de Messenger y difundíamos nuestra música por medio de MySpace, o sea, y MySpace no nos daba ni un peso, pues, entonces, iban haciendo YouTube y YouTube tampoco generaba ni un peso, entonces, eso fue con el tiempo hacia donde se fue inclinando ese mundo digital, ¿no?, pero es una chulada también ahorita vivir o trabajar con estas herramientas digitales que te están generando ingresos, pues, también, y, pues, la elección de personas o de personal, digo, también, creo que tienen que compartir esa, repetimos, tienen que compartir esa visión con el grupo, pues, o sea, tienen que tener bien definido si quieren hacerlo por fin de semana o hacer giras o realmente ven que el proyecto tiene un potencial para lograr hacer giras mundiales en estadios y vivir de eso y de esa manera, pues, qué chingón, y si un manager o algún empresario les ve potencial y los, y los, y los apoya, pues, qué chingón, déjense querer, digo, también en la industria sí, existen mucha gente, se pueden decir improperios aquí, adelante, o sea, hay mucha gente que nomás está en la industria para no batear a la, chamaquear a la raza, pues, que va empezando y dicen, yo les veo mucho potencial, vamos a hacerle por acá, mira, para poder hacer esto cuesta tanto y cobramos tanto y hay que pagar el equipo y la neta, también se van a topar con eso y tienen que tener bien, bien, pues, muy sensible esa parte y digo, también se va a ir desarrollando la sensibilidad a cuando alguien te está paleteando nomás o cuando realmente te están diciendo las cosas sinceramente, pues, de que, lo que opinan de tu proyecto, pero te digo, la elección de, de, de personas en tu proyecto, yo creo que tienen que tener muy, muy claro y tienen que coincidir en que, en la visión, en la visión, en la visión a largo plazo del proyecto, ¿no? Y tienen que estar conscientes también de, de todo el proceso para llegar a eso, pues, porque no es, quiero eso y ya, y vamos a sacar una rola y vamos a promocionarla y, y promocionarla me refiero a lo publicaste, o sea, y ya, eso no es promocionado, pues, o sea, eso no es promocionar una canción, o sea, no, no, subiste una historia y publicaste y ni siquiera publican el video, publican, ah, una foto y ya está el video en nuestra cuenta y todo, vayan a verlo, pues, no, pues, ya fue todo, pues, y ya, o sea, me refiero y ya porque lo he presenciado eso, pues, he visto como la gente, wey, ya saqué mi rola, uh, qué padre, qué chilo, wey, y veo y no, no hubo ningún trabajo y me dicen, no, es que ya saqué el proyecto, no, 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 o sea, o sea, y algo muy importante, una persona que se acercó al manager de nosotros, se acercó al manager de nosotros y le empezó a platicar y mencionó esa palabra, trabajo, es que tienes que trabajar, es que trabajar tu proyecto, pues, la persona así como que le pregunta, pero, ¿qué es trabajar? ¿a qué te refieres con trabajar mi proyecto? ¿qué es eso? Entonces, como que nos cayó el 20 cuando estábamos comentando este caso, como que nos cayó el 20 de que no, no todas las personas tienen claro lo que significa trabajar tu proyecto, que no a todos les queda claro, o sea, que no a todos les queda claro qué es lo que tienen que hacer, y digo, tampoco nacimos sabiendo nosotros, como dice, como estábamos diciendo ahorita, claro, todos tenemos nuestro proyecto y lo único que queríamos era estar tocando y tocando y tocando y tocando, y ahorita, dices tú, hubiera podido hacer leña y explotar esto y capitalizarlo de una manera, pero no, no teníamos el conocimiento, pues, y el conocimiento solo se da haciendo las cosas, mucha gente nos dice eso de que, ah, le están pegando, no, están pegando, ahorita, ¿qué pegando? pues, le estamos atacando la rola por todos lados, pues, o sea, lo que queremos es que nos oigan en todos lados y estamos buscando esos medios de difusión, no es que estemos pegando, es que estamos sonando en todos lados porque buscamos esos medios de difusión para que nuestra, nuestra obra fuera expuesta a la mayor cantidad de gente posible, que ese es una, es en esencia lo que se ha buscado desde un principio, ¿cómo le hacemos para que un chingo de gente nos oiga? y la otra es defender tu proyecto en el escenario y debajo también, pues, o sea, debajo del escenario y más que nada arriba, no, y tu proyecto lo tienes que defender, ok, a ver si es cierto, súbete, pues, a ver si es cierto, pero también tiene que ver qué tanta chamba hiciste de labor de convencimiento para que un chingo de gente fuera a ver ese evento y te fuera bien, güey, y todo el generar la fan base, el llegar a decir, yo soy la, necesito la oportunidad, necesito que me abras la puerta que tú tienes, entonces la gente, cantidad de personas que le llegan a decirle lo mismo y cantidad de desperdicio, oportunidades que han ofrecido que ya están curados de espanto, pues, entonces dicen, ¿por qué te tengo que dar la oportunidad a ti? pues, no es mi obligación darte la oportunidad, ¿por qué me estás llegando a pedir esto? pues, digo, es algo que piensan muy comúnmente esas personas a los que llega uno a acercarse, a preguntar o a pedirle algo, ¿no? Es decir, tú eres Juan Pitayas que genera, que desarrolla y produce un festival importante que me interesa tocar ahí, y bueno, ¿por qué te tengo que meter ahí? o sea, ¿qué es lo que ofreces? tienes que tener las herramientas de venta también, y tiene uno que trabajar, hacer un chingo de cosas, para que el manager también tenga esas herramientas de venta, o sea, uno tiene, no está en el manager, no depende del manager, tu crecimiento como proyecto, o sea, el proyecto es tuyo y de nadie más, y a nadie le importa tu proyecto más que a ti, y a ustedes, al equipo de trabajo, entonces creo que es algo que tienen que tener muy claro también los proyectos, ¿no? La elección de personas, hay mucha gente que está alrededor de ellos, que le pueden ayudar de muchísimo, pueden generar hasta un army, un club de fans, qué sé yo, cualquier cosa que les ayude a crecer, hay gente que defiende el proyecto siendo fan, y dicen, estos güeyes son las que tienes que oírlos, esas personas son claves para difundir de boca en boca, y de entre otros medios, tu proyecto, tu proyecto le va a llegar a gente, y muchos, muchas personas nos llegan, güey, yo los conocí a ustedes en un viaje, porque una persona me dijo, güey, tienes que oír esta banda, y les puso una canción, y se enamoraron del proyecto, porque las canciones tienen que tener una base, o sea, partir de algo, si la canción no es buena, se fue todo el trabajo, pues, vas a estar trabajando, la canción es buena, o sea, vas a estar apostándole, vas a estar literal apostando, porque un fenómeno es una apuesta, acá, por lo menos, se está haciendo una estrategia, que ya se ha hecho, que ya son, checando, o sea, observando casos de éxito, y confiándolos, pues, entonces es como, ah, ok, estos güeyes hicieron eso, yo también lo voy a hacer, no la punta del iceberg, sino, en qué etapa, en qué, tienes que checar en qué momento estás, en qué etapa está tu proyecto, para decidir hacer cosas, entonces, dígles, es tú, estoy en esta etapa, este proyecto que admiro, cuando estaba en la etapa donde yo estoy, o nuestro proyecto está, qué hacían, qué estaban haciendo, no, pues hacían esto, pero eso fue hace como 15 años, la industria era diferente, es que, sí, pero en esencia, y en base, la base de eso, es la misma, pues, eso no va a cambiar, entonces, sí, la industria de la música, se está moviendo constantemente, y estamos, como todo el tiempo, en constante movimiento, pues, todo el tiempo se está moviendo, y hay que irse adaptando a eso, y los planes de trabajo, se tienen que ir adaptando a los medios, al medio en el que esté, y al contexto, a la zona geográfica, a la situación socioeconómica, y hasta política del país, ¿no? Muchas veces nos han retrasado lanzamientos de sencillos o de discos, porque hay un mundial, porque están las olimpiadas, o porque está no sé qué, y a nadie le importa lo que esté saliendo, y eso no es cierto, o sea, sí influye, sí, pero, tampoco te puedes detener, porque no voy a sacar el disco, porque está la expo ahorita, también existen otros medios de difusión, y puedes llegar a la gente, y ya no, y más ahorita que existen, cómo difundir la música, pero yo sí creo que, tienen que estar en la misma frecuencia todos, la elección de personas, o sea, alguna vez tuvimos un manager, nosotros, que sí, lo queremos mucho, y seguimos trabajando con él y todo, pero, pensábamos, que ya teniendo manager, ya teníamos resuelta la vida, y él tenía que hacer todo lo demás, entonces duramos como un año sin hacer nada, cabrón, entonces era como estar esperando, con él en el equipo, sí, claro, entonces estábamos esperando a que nos resolviera la vida, pues, era como, ah, ya tenemos manager, o ya tenemos disquera, con la disquera pasó lo mismo, la primera vez que firmamos con una disquera independiente, fue, ya tenemos disquera, ya, vamos a ser grandes, y no sucedió nada en un año, güey, creo que hay que ponernos a chambear, porque esta raza no va a hacer nada por nosotros, y afortunadamente agarramos el rollo en eso, güey, pero, nadie nos dijo, hasta muchos años después dijimos, ah, mira, sí, claro, era, órale, ahorita es obvio, pero antes no era obvio, entonces, sí hay que saber también, qué productor elegir, para tus canciones, muchas veces, uno hace esas, toma malas decisiones, es parte de, es parte del show también, ¿no? O sea, tomar las malas decisiones y darte cuenta. Ahí creo, creo que al inicio, muchos caemos en, en, en eso de juntarte, primeramente con amigos, claro, son el círculo más cercano que tienes, pero muchas veces, es un error, o sea, no, no por el hecho de que una persona sea tu amiga, y que quizá al inicio tienen ideas similares, eso no es garantía de que vaya a funcionar, a final de cuentas, la palabra clave que mencionas es trabajo, entonces, es un trabajo, y para, todo proyecto que se ve, que tiene aparente éxito, creo que al inicio no alcanzamos a dimensionar, ni el público en general, ni nosotros como músicos, todo el trabajo previo que hay antes, para llegar a eso, para llegar a que un video, o un tema llegue a tus oídos, hay un trabajo previo, que se tuvo que realizar, y eso es solamente la consecuencia de todo eso, entonces, al principio creo que, pues como decíamos en el punto anterior, lo que busca uno es tocar por gusto, y quizá no sabes de qué manera avanzar, o dar el siguiente paso, y caemos mucho en eso, en quizá elegir a las personas indicadas, por los motivos equivocados. Y ese motivo equivocado es mucho, le llaman inteligencia emocional, o sea, sí, sí se tiene que generar esa inteligencia emocional, y saber, saber, separar, siendo artista, obviamente trabajamos con, con el instinto, con lo romántico, con la emoción, exactamente, es, así funciona el arte, pues, que al final de cuentas, esto es un medio más, es un medio artístico más, la música, es un medio artístico más, punto. Entonces, al momento de eso, sí, o sea, en la música misma, ahora estudiando los, los, los modos, pues, güey, son emociones diferentes, pues, cada, cada escala, cada pisada, cada traste, tiene que ver, güey, qué, 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 qué estás mandando con la canción, pues, estás mandando un mensaje alegre, estás mandando un mensaje esperanzador, estás mandando un mensaje romántico, estás mandando un mensaje, etcétera. Entonces, creo que es algo, bien, 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 bien importante tener esa inteligencia emocional, sí es cierto, al principio, y casi siempre, en la mayoría de los casos, no en todos, los proyectos surgen en la adolescencia, o la inquietud de hacer música surge en la adolescencia, y hay muchas personas, que no voy a decir nombres, pero los conocemos, están muy aferrados a hacer sus proyectos, con sus amigos, pero sus amigos, de toda la vida, y es una idea súper romántica, de tener un grupo con tus amigos, que qué chingón cuando eso sucede, pero qué chingón cuando todos tienen la misma, el mismo objetivo, cuando todos comparten la misma visión, el error aquí, es que, solo había en esta agrupación, solo había una persona interesada, en la luna y las estrellas, a todos los demás, no les interesaba, no les interesaba, ni siquiera ensayar, ni siquiera agarrar el instrumento, pues, no tenían esa necesidad, de tocar, esa hambre, o sea, uno, uno agarra el instrumento, porque lo necesita agarrar, güey, o sea, uno ensaya, porque necesita, güey, o sea, te lo pide el cuerpo, güey, o sea, es una necesidad, es una necesidad de estar tocando, pues, ya sea en tu cuarto, ya sea en un ensayo, ya sea en un escenario gigantesco, en un barecito, lo que sea, no importa, te lo pide tu cuerpo, o estar tocando, entonces, la gente se pone, nos ponemos de malas, cuando no estamos tocando, o sea, hay perfiles, hay perfiles para la industria de la música, hay diferentes perfiles, pero no todos entran, no todos los perfiles, quedan, o embonan, en la industria de la música, hablando de industria de la música, ¿no? Pero, tienen en común, yo creo que eso, güey, yo creo que sí tienen que, tener bien claro, que existen los compañeros de trabajo, me refiero, con colegas, pues, son personas que trabajan en tu misma oficina, por así decirlo, trabajan, juegan para el mismo equipo, y comparten la misma visión, a lo mejor pueden, pueden ser tus amigos, por supuesto, pero a lo mejor no son tus amigos entrañables, pues, no son tus mejores amigos, no necesariamente tienen que ser tus amigos para, para que compartan la misma visión y genera un proyecto, a lo mejor comparten gustos musicales, y comparten objetivos y visiones, pero no necesariamente tienen que ser tus mejores amigos, pues, ¿te tienes que llevar bien? Sí, claro que sí, te tienen que llevar bien, y tienen que tener esa empatía, y tolerancia, porque conforme va creciendo el proyecto, van a empezar a convivir, y a compartir momentos, cada vez, más fuertes, más intensamente, más tiempo, estamos educados de manera diferente, entonces, tenemos que saber convivir, con todas estas personas que elegimos, o que nos invitaron a trabajar, y tú decidiste trabajar con ellos también, cuando ya hay dinero por medio, la gente, vámonos Ricky, lo hace, chambean, y con permiso, hola, ¿qué tal? Sí, hola a todos, y vamos a la verga, le platicaba mucho a un camarada, güey, o sea, las relaciones públicas, es importantísimo, las relaciones públicas, en este periodo, y creo que en todos lados, muchas veces no, a lo mejor no eres tan talentoso, pero te llevas muy bien con todos, y en todos lados, te dan entrada, y te dan acceso a todos lados, solo porque les caes bien, y porque estás en la industria, güey, y trabajas con ellos, y ya, son compañeros de trabajo, y yo siempre les he dicho, los conductores, los locutores, las locutoras, la gente de prensa, periódicos, revistas, podcast, programas de internet, todo, güey, todas esas personas, trabajan contigo, y colegas, son compañeros de trabajo, entonces, mientras mejor te lleves, con todos esos compañeros de trabajo, mejor te va a ir, porque vas a tener más oportunidades, de entrar a más cosas, vas a tener oportunidad, de hacer muchos más proyectos, por llevarte bien, con toda esa gente, digo, también, todos tenemos nuestra integridad, y si alguna persona, se pasó adelante, pues, ahí te encargo, ahí lo resolverán, como quieran, ¿no?, pero, y hay que saberse llevar, y convivir con todos lo mismo, es igual que una familia, pues, sí, son mis hermanos, claro, pero vivimos donde mismo, y comemos donde mismo, ni modo, pues, es eso, güey, yo no elegí, quien fuera el locutor, de X Radio, yo no elegí, quien conduciera, ese programa de televisión, ese programa de televisión, pues, entonces, ya, simplemente son compañeros de trabajo, y con ellos vas a trabajar, muchos años, güey, muchos años vas a estar trabajando con esas personas, y los vas a estar viendo, todo tu tiempo, de, de, de vida, en el proyecto, y todo lo que hayas trabajado, te digo, y nunca sabes dónde va a terminar esa gente, eh, o sea, uno nunca sabe, todo el tiempo estamos dando vueltas, como te digo, y en algún punto, mucha gente, a lo mejor muchos se lo merecen, a lo mejor muchos otros no, pero terminan en, en puestos, y en lugares donde, realmente, te va a convenir, estar en una relación, y eso es importante, generar la relación con esas personas, tienes que estar generando esa relación, con estas personas, esto al final de cuentas, se convierte en una relación muy personal, entonces, mucha gente ni siquiera hace negocios, solo se llevan muy bien con las personas, y les va muy bien en su proyecto, aunque les parezca loco, así es, o sea, a veces ni negocio hubo, solo, ¿qué onda? ¿no hay manera ahí? Sí, claro, vente, métete, y así es, es por TD, es lo que le llaman a la gente, ah, solo meten a sus amigos ahí, pero no es tanto eso, o sea, realmente están pegados, juegan pegaditos, pero también están trabajando, pues, también están haciendo cosas, no es como que nomás por bonitos, y por caerles bien, ya les dieron chanza, también tienen que defender lo que están pidiendo, pues, o sea, muchas veces, a veces ni siquiera hay esfuerzo, al pedir el espacio, pues, estoy promocionando, sencillo, dame quebrada, y otra gente así, mandando propuestas, entonces, si cumples con un estándar de calidad, básico, y eres camarada, y ellos, ya está, güey, o sea, buscar una oportunidad, como en cualquier emprendimiento, como cualquier emprendimiento, igual, es formar un proyecto musical, funciona de la misma manera, desde que, armas a tu equipo, se vuelven una sociedad, más que nada, son socios, y como lo mencionas, cada persona tiene un perfil, entonces, también creo que es importante, como definir, cuáles son las cualidades de cada quien, entiendo que eso, quizá de inicio es complicado, porque no conocemos, al 100% de una persona, hasta que, estás ya, de al 100% trabajando con ella, pero quizá tratar de definir, esos roles, que puede tener cada uno, como lo mencionabas, pues, a final de cuentas, la música es emociones, pero, si los 4 o 5 integrantes del grupo, se dejan llevar por esas emociones, pues, también tendría que, haber un equilibrio, quizá una persona, que sea más analítica, o más fría, o como dices tú, que sepa llevar las relaciones públicas, para encontrar esas oportunidades, no es fácil, quizá de inicio, encontrar a las personas, que tengan, el perfil exacto que buscas, igual lo vas descubriendo, pero es como cualquier otro emprendimiento. Claro, o sea, y no necesariamente, o sea, digo, hay mucha gente introvertida, que tiene proyectos, bien exitosos, ¿no? O sea, proyectos de éxito, o sea, casos de éxito bien chingones, que son personas, súper introvertidas, pero, pues, cada quien encuentra su manera de trabajar, ¿no? O sea, no necesariamente, a lo mejor no son personas que andan ahí de fiesta, con la raza, cotorreando, ¿no? pero saben dirigirse a las personas, o sea, cada quien tiene su manera de llegar, cada quien tiene su manera de llegar y de pedir, y como dicen por ahí, en el pedir está el dar, o sea, tú vas a ir entendiendo, cómo tienes que pedir las cosas, y a quién se las tienes que pedir, yo creo que la gente, solo ve el final de la película, o sea, creo que las personas quieren algo, pero solo ven el final de la película, ¿me explico? Ahora que lo mencionas, justamente, a eso voy con el tercer punto, que es establecer metas a corto y mediano plazo, no agregué a largo plazo, porque creo que de inicio, a largo plazo, la meta final de todos es la misma, tocar en mil lugares, para miles de gentes, ser un proyecto exitoso, un proyecto exitoso, en general, todos de inicio, es lo que pensamos, entonces, pero muchas veces, al arrancar un proyecto, y tener solamente eso en mente, quizá puede llegar la frustración, de no alcanzarlo en el tiempo que quieres, y se le olvida parte, la parte de llegar a esas pequeñas metas, que conforme las vas sumando, y eres constante, te llevan a esa meta a largo plazo, entonces, creo que es importante definir, esas metas a corto y mediano plazo, el tiempo, pues creo que es subjetivo, corto plazo puede llegar de, puede ser de un año, a un dos o tres, dependiendo de, no, depende, sí, depende de las condiciones del proyecto, pues o sea, hay gente que empieza el proyecto, en la preparatoria, en la adolescencia, en la universidad, qué sé yo, y su proyecto en cinco años, va a estar en X nivel, en X etapa, pero, pues te digo, depende mucho el año, son muchos factores los que influyen, son muchísimos, la edad, el tiempo que tengan trabajando, etcétera, etcétera, pero también tienen que tomar en cuenta que, tú pones un objetivo, qué quieres lograr con este disco, con este sencillo, con este EP, con lo que tú quieras, ¿sabes qué? Vamos a trabajar todo este año, haciendo esto, ¿por qué? Porque queremos lograr esto otro, entonces, para lograr eso otro, terminando todo este plan de trabajo de este año, tenemos que lograr esto de acá, para hacer, es como el ajedrez, güey, o sea, son como, tienes que mover una pieza, pero estás pensando en, si me muevo para acá, me va a comer, pero si me come aquí, lo saco de onda con esta ficha por acá, y este güey me va a atacar por este lado, pero si me llega a atacar por este otro, le meto esto por acá, y entonces le, y ya hice seis movimientos ahí, güey, porque quieres lograr lo que va, o sea, no el sexto movimiento, el sexto movimiento es el objetivo, es llegar ahí, entonces, tienes que también tener, o sea, tienes que estar bien, bien, bien ready, en ir generando esas, esa apertura de caminos, porque también te van abriendo cosas, o te vas cerrando puertas también, dependiendo de cómo sea el resultado, o dependiendo de cómo lo hayas trabajado, no todas se ganan, tampoco, entonces, es así, güey, son como, son como pequeños pasos, para lograr un objetivo a corto plazo, o a mediano plazo, ¿no? Entonces, creo que eso es, como bien importante, y los roles en el proyecto, pues es, ¿para qué es bueno cada quien? Pues no, o sea, hay gente que no se le da X cosa, hay otros que sí, pues güey, apóyate con esto, apóyate con esto, conociendo esto, y simplemente hay que detectar las habilidades de cada quien, pero también existe mucho el, el, la persona que habla de los dientes para afuera, hay muchos que siempre dicen, no, yo, la luna y las estrellas, y todo, todo, mi vida, el proyecto, y todo, vámonos, jalo parejo, para todo, a donde quieran, yo voy, y a la hora de los chingazos, y no, es que siempre nada, porque, es que mi morra, güey, es que, ¿cómo me voy a ir, güey? Claro, una cosa de iniciativa también, creo que es eso importante, los integrantes, de tu proyecto, tienen que tener esa iniciativa, digo, repito, son, perfiles, hay gente más pasiva que otra, y hay gente más activa que otra, o sea, simplemente es eso. Es un proceso también, me ha tocado a mí, una experiencia que, he trabajado con personas, y también yo en mi personal, que quizá al principio tenía cierto perfil, pero conforme, se fueron desarrollando, fueron creciendo la experiencia, pues van cambiando, van cambiando sus perfiles, y es importante también definir, o darte cuenta de eso, ¿no? Para, pues sacarle el mayor provecho a ese elemento, quizá como tú dices, quizá uno de ellos no es tan creativo, pero conforme se va desarrollando, y va trabajando, lo puede comenzar a desarrollar, o desarrolla otro talento, otra virtud, que le puede servir al proyecto, ¿no? Sí, claro, 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 es lo que te digo, o sea, conforme a la marcha, se van a ir descubriendo un chingo de cosas, pues, y a veces te, como dices, eres bueno para eso, ¿cómo no habías dicho nada? No, te salió bien chilo, no, es que yo no soy bien, tú dale, explótalo, es todo, güey, pero te digo, también, sí, es que sí, güey, o sea, hay gente que le gusta que le digan qué hacer, o sea, de hecho, a mí me pagan por eso, o sea, hay gente que le di, necesitan a alguien que les diga qué hacer, no pueden, no nace de ellos, no tienen esa iniciativa, son perfiles diferentes, repito, o sea, cada quien funciona diferente, y lo único que tiene que estar igual, es el ritmo de trabajo, o sea, no, está bien, hay personas que la piensan más, o hay personas que la piensan menos, hay personas que les sale más chilo el resultado, hay personas que les sale más zarra el resultado, yo creo que el resumen aquí de esto es, tienen que estar haciéndolo, tienen que estar haciéndolo para que se den cuenta, el estar haciendo les va a dar conocimiento, y les va a dar bases a futuro, les va a dar bases de trabajo, es decir, esto ya lo hice y no me funcionó, güey, y puede que en ocho años les funcione, pues, lo que hace ocho años no les funcionaba, pues, entonces, va cambiando, también aquí influye mucho el factor sorpresa, y el factor ley de Murphy, ¿no? Tienen que estar bien, bien ready, y cubrirse en muchas cosas, porque siempre va a suceder todo, siempre tú vas a planear todo, y según tú está todo bien, y no va a fallar nada, pero siempre hay algo que vale, pues, tienen que estar bien ready, para saber resolver sobre la marcha, entonces, volvemos al ajedrez, si tú ya tienes seis movimientos listos, pero no se movieron las fichas, o el contrincante no movió las fichas, o las piezas que tenía que mover, y se fue hacia otro lado del juego, pues, también tienes que tener la capacidad de reacción, de reaccionar ante eso, porque tu objetivo, lo tienes que lograr, güey, tú tienes que llegar al punto donde quieres, y pues güey, tienes que reestructurar, o sea, volvemos al punto de la pandemia, pues, o sea, se vino todo esto, hay que reestructurar todo, también, pues, estamos acostumbrados a trabajar, sin este tipo de problemas, de salud, o por lo menos las plagas esas del dengue, y virus de influenza, y todo, ya está más o menos controlado, ¿no? y se supo menear, y hemos vivido por eso, ¿qué tanto, qué tanto daño más? A ver, ¿ahora qué viene? Entonces, uno nunca, neta, nosotros nos reímos de eso, porque nos quedamos, ¿y ahora qué, güey? Vamos, porque cada paso que se da, el mundo, el universo nos sorprende, güey, entonces, aquí, lo válido es, ¿qué tanta capacidad de reacción tienes? Si realmente quieres hacer algo, realmente quieres lograr, que tu proyecto funcione, o haga, o hacer lo que tengas que hacer, o cumplir ese objetivo, a corto o mediano plazo, pues güey, también el juego va a ir cambiando, y tienes que irte adaptando a ese juego, y tienes que ir generando estrategias, sobre la marcha, güey, vamos para adelante, pues, le sigo echando ganas, sobre esto que me cayó, vamos para adelante, y tenemos que lograr esto, y ya, güey, es todo, yo creo que gran parte, de lo que se ha logrado, en el proyecto en el que estoy, lo poquito o mucho que se ha logrado, ha sido, hacer caso, en lo que nos aconsejen, pero mucho ha sido eso, güey, la capacidad de reacción, y la, la, el generar esa, pues, esa, esa personalidad, de sinvergüenza, es decir, el ir perdiendo la vergüenza, a la, a la gente, o al que dirán, se tiene que ir perdiendo, güey, te digo, todo artista está expuesto a la crítica, güey, entonces, todos, estamos expuestos a la crítica, y tienes que saberla recibir, güey, entonces, buena o mala, no para todos, no, no a todos les va a embonar el proyecto, pero si la idea es que le embone a la mayor cantidad posible, güey, esa es la cura, entonces, eh, tampoco te agüita si dicen que tu proyecto está feo, pero te digo, es, es como la capacidad de, de reacción, ante cosas que, no es, también tienes que estar consciente, cubrirte, haz algo, cubriéndote, entonces, tengo esto, que puedo hacer, tengo mi plan B, y tienes que tener un plan B, un plan C, un plan B, planes de, de reacción, tienes que tener esa capacidad de reacción, y ser súper frío en muchísimas cosas de, o sea, lo que quería hacer, o lo que pretendíamos hacer, pues ya se fue, güey, no se va a poder lograr, hay que reestructurar todo, y darle por este lado, y en tanto tiempo, vamos a volver a encarrilarnos, a donde estábamos, y hacer todo lo que se tenga que hacer. Creo que ese es un punto, que demuestra la madurez, quizá del proyecto, en el que estás, el hecho de, anticipar, y de antemano, saber que algo puede suceder mal, pues. Siempre, es que siempre, siempre va a suceder algo. Todo va a ser perfecto, y llega un punto en que si no sucede, te frustras, y te congelas, y no sabes cómo resolverlo. Después la experiencia te va diciendo, que algo va a salir mal, tu trabajo es estar preparado, para como dices, un plan B, un plan C, y seguir adelante, pues no dejar que las cosas te detengan. Exactamente, creo que es, creo que es algo, creo que es algo fundamental, es algo esencial, en el proyecto este. Y sucede en todos, en todos los ámbitos. Que hay como, hay como una filosofía, o política, de que con, o sin, el proyecto sigue adelante. Entonces, el show must go on, entonces, nosotros seguimos adelante, con, o sin, o sea, hemos tenido infinidad de baterías, pues, o sea, hemos hecho una gira, de tres semanas, con un baterista por semana, pues, diferente. Entonces, sí, pero no dejamos de hacerlo, pues, porque ya sabemos, que no vamos a dejar de hacerlo. O sea, ya nos dimos cuenta, hace mucho tiempo, que no vamos a dejar de hacerlo, entonces, ya de hecho, no nos sorprende, o sea, nos sorprende cuando todo sale perfecto. Ahí es donde nos sorprende, no pasó nada, todo salió bien, güey, qué raro, güey, pues, qué chilo. Ahí es cuando sí se festeja, pero casi siempre es estar. Entonces, gran parte de esto también, como dices, los roles de cada persona, o de cada integrante en el grupo, sí, sí es importante tener en cuenta de que echar a andar un proyecto va más allá del simple hecho de agarrar el instrumento y subirte a tocar, pues, o de ir a ensayar, hacer canciones y tocar, o sea, es un chingo de chamba más, pues, también los roles es, pues, hay que componer, hay que difundir, si no hay manager, uno la tiene que hacer de manager, uno tiene que buscar sus fechas, contactar a la gente, contactar a los promotores, llegarle a la gente, presentar su proyecto, estar constantemente, todos los días, trabajando en tu proyecto. Mucha gente dice, ay, es que, es que yo estoy trabajando, o estoy estudiando, no tengo chance de nada, y, no, pues, bueno, cada quien sabrá cómo, pero, digo, creo que puedes tener dos horas de tu vida, o puedes decir, no voy a ir al gimnasio, ¿se me hace algo importante ir al gimnasio a entrenar? Pues, sí, pero tu proyecto también es importante, entonces, tienes que saber, priorizar y calendarizarte, ¿no? También decir, pues, no me alcanza el tiempo, no me alcanza el tiempo, y punto. Entonces, también hay prioridad, estoy en la escuela, pues, claro, no, 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 es importante la escuela, por supuesto, pero tienes un sábado y un domingo también, pues, entonces, no puedes decir, ay, es que se me fue, y no tengo dinero. Ahora que mencionas eso, justamente el punto cuatro dice, encuentra el equilibrio entre el proyecto y tu vida personal, hasta ahorita nos hemos clavado mucho en lo que es el interior del proyecto, el grupo como tal, el equipo, pero también equilibrar esa parte de tu vida personal, quizá, como dices, quizá estoy en la escuela, estoy trabajando, no puedo dejar de hacer eso por estar en un 50 o 100% en este proyecto, pero ahí, por ejemplo, en tu caso, ahora ya, con la parte de nunca jamás, hubo un principio en que trabajaban de cierta forma, y llegó un momento en que se unieron más gente al equipo y el grupo comenzó a avanzar, ¿cómo fue esa parte dentro de tu proyecto? De la parte del inicio, ¿cómo llevabas esta parte de iniciar un proyecto que quizá no era redituable o no te daba para pagar una renta? Ahora llegaba al punto en que ya estás 100% en este grupo, en este proyecto. Pues mira, como te dije ahorita, desde un inicio, el proyecto nació queriendo hacer la heña, entonces, todo, todo a, o sea, se convierte en un proyecto de vida, pues, se convierte en un proyecto, en echar a andar la empresa, en echar a andar el imperio que quieres lograr, pues, entonces, se tiene que trabajar, hacer un chingo de cosas para llegar, para llegar, entonces, mucho, mucho de esto es decidir, ¿qué es lo que tienes que hacer? Porque aquí la prioridad es vivir, es comer, güey, necesitas comer para poder vivir, y si no tienes, o sea, si no tienes salud, pues, no puedes seguir adelante, güey, con nada más, necesitas estar bien tú, necesitas pagar, necesitas pagar comida, renta, o sea, no sé, los gastos básicos de vida, güey, o sea, de lo que es, y no lo vamos a cambiar en esta vida, ni en la que sigue, o sea, son generaciones para poder cambiar esta porquería, pero así es, güey, o sea, y si así es el juego, vamos viendo de qué manera hacemos leña con esto, pues, simplemente, todo ha girado alrededor del proyecto, ¿qué tipo de actividades tenemos que hacer? para que nos dé el tiempo de poder seguir realizando nuestro objetivo, nuestro proyecto de vida, pues, entonces, en algún punto, al principio, pues, el Omar le interesaba mucho la ingeniería de audio, todavía sigue siendo ingeniero, sigue siendo productor, ingeniero mezcla, y a mí, pues, güey, yo siempre quise tocar, y también me gustaba mucho grabar, y pusimos un estudio de grabación, entonces, el estudio de grabación, nos daba para capitalizarnos, tanto personal, como, en la empresa, y al grupo, al proyecto, entonces, al principio, obviamente, no había ni un peso, pero todo daba para, para seguir adelante, y nos daba el tiempo para salir de gira, y decir, ¿sabes qué? De tal fecha a tal fecha, el estudio se cierra, y entonces, al momento de agendar, cuando la gente quería grabar, era, tal fecha, no, no se puede, güey, esa fecha, no estamos aquí, tiene que ser antes o después, entonces, de esa manera, digo, ejemplificando muy específicamente esto, ¿no? O sea, eso fue lo que hicimos, después de eso, nos fuimos a la Ciudad de México, y el, y pues, trabajamos, el Omar seguía mezclando, y seguía produciendo, y nos daba el tiempo, pues, yo, yo me dediqué a hacer, otras cosas, cosas de, de mi profesión, que me daban el tiempo, que me daban el tiempo, para decir, trabajo como freelance, tres semanas, y me voy de gira dos meses, o trabajo un mes, y me voy con el grupo tres meses, o dos meses, un mes, igual, o trabajo tres meses, y me voy un mes con el grupo, y así, entonces, empezamos a encontrar el equilibrio entre, no puedo, no se puede, o sea, pero también vamos, no deja de ser prioridad, el trabajo, y el, del principal sustento que tienes, tampoco lo vas a dejar, por, por ir, y, 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 y lo que salía de ahí, también, de nuestra bolsa, invertíamos, pues, también en nuestro proyecto, porque, o sea, había veces que tenemos que pagar todo, güey, tenemos, y hasta la fecha, hay muchas cosas que seguimos pagando todo, pero digo, ya, ya el proyecto está más desarrollado, y hay un fondo, ya no sale de nuestra bolsa, pues, sale de nuestro trabajo, ya camina solo, exactamente, sí, y, ni un conocimiento de la industria de la música, ilusamente pensábamos otras cosas, que quién sabe dónde sacamos esa información, la neta, pero, pues, es parte del proceso, es parte del aprendizaje, ¿no? Entonces, mucha gente nos va diciendo, no, güey, váyanse por acá, no, váyanse por aquí, hagan esto, hagan lo otro, y muchas veces fue prueba y error, pero, fue más que nada eso, como, había, hay propuestas que, que le hicieron a Omar de Chamba, que el Omar tuvo que decir que no, porque era full time, no, no iba a permitirle desarrollar el proyecto, lo mismo, lo mismo conmigo, en algún punto trabajé en oficina, y trabajaba de lunes a viernes, y tenía, pues, el viernes de la noche, y los fines de semana para salir a tocar, pues, pero, me di cuenta que me estaba frenando, y sí, estaba ganando bien, lo que tú quieras, pero, pues, no, no, no estaba, no estaba creciendo el proyecto, y, no, 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 me hacía otro tipo de trabajo, para poder, para poder chambear, para poder yo decidir cuándo trabajar, eso fue, ese fue un punto clave, o sea, en realidad, como freelance, haciendo comerciales, o sea, publicidad, videoclips, y todo ese rollo, uno decide qué proyectos aceptar, o uno decide qué proyectos hacer, y en qué tiempo, entonces, eso es como, tiene, tendría que poner la gente, como en un punto clave, en un núcleo, de decir, pues, todo gira, o sea, siempre, siempre en realidad, todo ha girado alrededor del proyecto, pues, o sea, todo, muchas propuestas se me fueron muy importantes, pero no me, pero ya tenemos fechas, o ya tenemos giras, y no podía, simplemente no puedo, y ya está, me hablaban, oye, que hay un proyecto así, qué onda, jálate, no, no puedo, güey, hay tanta feria, me van a pagar muy bien, pero no puedo, güey, o sea, para empezar, no estoy en la ciudad, ando de gira, o sea, y llego 10 días después, ya llegando me reporto, y busco otra chamba, pues, busco otro proyecto, o genero, si no lo tengo, lo genero, me explico, entonces, es, yo creo que el equilibrio ha sido así, tener bien claro, de que, sí es prioritario comer, o sea, sí tienes que comer, hasta que el proyecto te dé, entonces, pero también tienes que tener claro, de que tienes, o sea, tendría, tendría que darte el espacio, tu trabajo, tendría que darte el espacio, para poder seguir desarrollando, tu proyecto, y en algún punto, hay decisiones bien fuertes, y bien críticas, decir, madres, güey, viene esto bien chingón, viene todo esto que está sucediendo, pero no hay ni un pinche peso, güey, puta madre, y tengo todo esto acá, y ni pedo, güey, me tengo que, me tengo que cambiar de ciudad, o tengo que vender todo, hay gente muy afortunada, pues, que han heredado cosas, o vienen de familia, que no le han sufrido tanto, o son afortunados, en tener una familia así, o de que sus abuelos, o sus papás, generaron algo, para que ellos pudieran estar tranquilos, desarrollando su proyecto, sin, sin, sin tener esa necesidad, pues, entonces, afortunadamente, que chilo, las personas, a las personas que tienen esa oportunidad, la aprovechan, que lo aprovechan, porque hay muchas personas que tienen todas las oportunidades, no las aprovechan, entonces, uno deseando ese tipo de oportunidades, hay gente que la hemos sufrido más que otros, ¿no? No sé, pero, buscaron la manera, no se quedaron, sin hacer nada, buscaron la manera de que, lo que hicieran, les diera el tiempo, como mencionas, de poder desarrollar el proyecto, vaya. Sí, y no, no es, no se trata de, de salirte de la escuela, y no se trata de renunciar a tu trabajo, o sea, hombre, todo lo contrario, primero tienes, o sea, para empezar, tienes que capitalizar tu proyecto, o sea, y creo que al principio, puede, puede ser, que tiene que salir de tu bolsa, o, buscar las maneras, o sea, vende tacos, vende hamburguesas, los domingos, a domicilio, qué sé yo, cualquier actividad, yo no sé, hay gente que ilusamente dice, voy a hacer tocas, para hacer dinero, pero, o sea, cada quien busca sus maneras, y sus maneras tendrán, son carpinteros, venden, cosas, no sé, no sé, güey, lo único que tienen que hacer, es buscar la manera, de cómo sobrevivir, mientras el proyecto, se convierte en un proyecto redituable, es, yo creo que, varían, las condiciones, y los, y el contexto, de, de cada proyecto, no, o sea, cada proyecto, respira diferente, pues, o sea, tiene su, su concepto, tiene su ciudad, su, te digo, su zona geográfica, su año, sus condiciones, porque, mencionaban mucho, en, en la Ciudad de México, íbamos a conferencias, y mencionaban mucho eso, de que, ay, sí, es un error, que se vayan las bandas, a la ciudad, a las capitales, a la Ciudad de México, a buscar, y es un, mencionaban mucho eso, que es un error, irse, dejar su ciudad, para irse a buscar, porque empiezas de cero, y en tu ciudad, está todo, y tienes contactos de todos, y conoces a todos, y puedes hacer leña con eso, machín, entonces, creo que, creo que es, es, sí es cierto, pero al mismo tiempo, siento que las personas, que dijeron eso, tampoco tomaban en cuenta, las condiciones, en las que se encuentran, las diferentes ciudades, Hermosillo, y Obregón, aquí en corto, su perente, Obregón no tiene, ni 100 años, entonces, la idiosincrasia, y la, y la educación, que nos han dado, que tenemos, es diferente, completamente, a una ciudad histórica, como Hermosillo, o como Nogales, o como Guaymas, no sé, como Culiacán, son condiciones diferentes, y la infraestructura, es otra, la infraestructura, es diferente, hay, hay o no hay, oportunidades diferentes, hay espacios, o no hay espacios diferentes, entonces, es, como que las condiciones, cambian también, o sea, son diferentes, si es cierto, es, creo que un factor importante, es, haz leña, donde estás, y las oportunidades, empiezan a caer, trabajo llama trabajo, pues, entonces, conforme vas empezando, a utilizar, lo que está a tu alrededor, y a, y a utilizarlo a tu favor, pues, obviamente, te va a empezar a ir bien, y vas a empezar a salir a otros lados, y van a empezar a caer tus oportunidades, fuera, de tu zona, ¿no? de tu, de tu, de tu plaza, y vas a empezar a generar más plazas, pero, también, creo que, las personas que estaban diciendo esas, esas, esos, que tenían sus argumentos, era, pues, eran específicamente, o en la Ciudad de México, en una capital, pues, con infraestructura, y con no sé qué tanto, o, o, o estaban poniendo ejemplos de gente que, iba de fuera, que tuvieron éxito en la Ciudad de México, o estaban poniendo ejemplos que les fue bien, en otras ciudades, capitales importantes, del país, pues, no estaban poniendo ejemplos de, o sea, alguien que hizo leña, bueno, no es cierto, sí pusieron en, en, en contexto, lo que hizo Carla Morrison, o el Juan Siderol, que son personas que vienen de ciudades muy chiquititas, ¿no? Pero, que hicieron leña en su, en su plaza, en su ciudad, y de ahí, por fuera, y luego, después, de estar fuertes, se fueron a la Ciudad de México, a buscar, oportunidad, ¿no? el sueño, pero, yo creo que, que sí, sí existen esas variantes, de decir, bueno, pues, hay un límite, hasta aquí llegué con esto, y puedo seguir desarrollando eso, pero, si quiero algo más, tengo, el proyecto solo lo va a pedir, o sea, no, no es bueno que se vayan, si es cierto, no es bueno que se vayan, y porque van a empezar de cero, pues, van a empezar de cero, no conocen a nadie, el proyecto, van a llegar incompletos, para empezar, no, uno de los integrantes, no se va a ir, segundo, llegando allá, al mes, se va a regresar otro, y a los seis meses, se va a regresar otro, y, y al año, ya van a estar chambeando, y van a estar muy absorbidos, en sobrevivir, y, y se van a olvidar, muy pronto del proyecto, y seguramente, el proyecto va a desaparecer, y van a hacer otro proyecto, entonces, es muy normal que suceda eso, es muy, muy, muy común, eh, entonces, ese, ese es un, es un patrón, que es un fenómeno, que pasa, que sucede, entonces, cuando un proyecto, ya llega fuerte, a la Ciudad de México, ya no hay nadie, que los tumbe, porque si les va mal, pues se regresan a su plaza, ya tienen, seis plazas, en su zona, donde, pueden, sobrevivir con eso, pues con los ingresos, que, que les genere eso, ¿no? Entonces, y pueden seguir creciendo, un poquito más lejos, un poquito más lejos, un poquito más lejos, pero digo, el proyecto llega solito, solito, el proyecto pide, el cambio de resiliencia, y a donde esté la chamba, pues hay que ir, ¿no? Así es, sí, a final de cuentas, creo que las circunstancias, van a variar en cada, cada caso, incluso haciendo lo mismo, a uno le puede funcionar, a otro no, existe la posibilidad, de que les funcione, pero, si te vas a las probabilidades, pues son mínimas, claro, la experiencia, que tienen cientos de casos, que conocemos, a todo esto, creo que si hay, como un denominador, que deberían de seguir, todos estos proyectos, que es el, punto número 5, el último, que sería, que nunca se deben de dormir, nunca se duerman, a que voy con eso, es que, todas las circunstancias, van a cambiar, más, hoy en día, en lo que mencionan, que es la era digital, las cosas cambian, las cosas no se conseguían, igual que hace 10 o 15 años, entonces, para buscar esas oportunidades, siempre tiene que estar, pendiente, de qué es lo que está sucediendo, qué es lo que está funcionando, y en base a lo que tú buscas, puedes guiarte por ese camino, ¿no? Sí, claro, o sea, el proceso de la documentación, y estar en la jugada, como dicen, como dicen en el béisbol, o sea, tienes que estar en el juego, tienes que estar constantemente, observando lo que está pasando, tienes que estar observando, eh, la industria en sí, ¿no? O sea, tienes que estar viendo, qué es lo que viene, qué es lo que hay, qué es lo que está pasando, eh, o sea, pues es tu chamba, o sea, y si lo quieres ver como tu chamba, y tienes que estar con el ojo en la bola, güey, no tienes que perder, entonces es eso, no tienes que perder la bola, siempre tienes que estar viendo la bola, y, o sea, tienes que estar en el juego, exactamente es eso, yo creo que, sí, el proceso de la documentación es importante, así, el igual, al igual que el proceso de, 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 del estudio, estudiar tu instrumento, estudiar tu, tu negocio, es como dedicarte al béisbol, y no ver béisbol, es como dedicarte al box, y no ir a entrenar, y no estar viendo, quién está boxeando, quién hay, qué hay, qué peleas hay el fin de semana, quién viene, quién está haciendo leña, quién ya va para abajo, quién ya va para afuera, eh, yo creo que, güey, en la música también, tienen que estar como bien ready, de qué viene, quién está haciendo leña, quién está vendiendo, está checando las listas de Billboard, constantemente, eh, qué tendencias hay, qué productores vienen, qué están, quién ganó, quién volvió a ganar, los Oscars, los Grammys, los, o sea, es estar en la jugada, conocer los nombres, conocer los nombres de las personas, en la industria de la música, quién es, quién, en este, y qué hace, y de dónde viene, y cuando, y cuando te los llegan a presentar, dices, claro, yo sé quién eres, o sea, ya te he oído mencionar, he estado observando tu trabajo, porque es lo que te digo, o sea, creo que tienen, se tendría que estar observando todos los casos de éxito, güey, o sea, y se tendría que estar copiando, o tropicalizando a lo tuyo, o adaptando a tu proyecto, todos los ejemplos de éxito que están ahí, güey, con la era digital, como dices, está todo ahí, o sea, ya las redes sociales te dan estadísticas, te dan números, güey, de qué te está funcionando, qué te está funcionando, y qué no, que no chequen eso, o que no revisen eso, porque, o sea, estás ganando dinero subiendo una canción, pues, cuando, te pagan dos pesos, sí, pues, pero, estás ganando por reproducciones, pues, eso no se veía, o sea, está chilo, que la industria desde el MP3 para acá, o desde, sí, del MP3 para acá, la industria ha estado buscando cómo estandarizar este formato, pues, entonces, no ha dejado de estandarizarse todavía, o sea, ahorita está listo todo lo que es streaming, pues, todo lo que es, las, ¿cómo le llaman estas? Cuando, membresías, o sea, tú, tú pagas una membresía mensual para tener acceso a una librería casi infinita de música, por escasos 100 pesos, o sea, estamos hablando de, estando 5 dólares, o sea, por, por un acceso a una librería de todo, entonces, en vez de pagar por descargar, o sea, antes la canción valía un dólar, y la bajabas y ya era tuya, pero ahora es tuya por un mes, te están rentando el servicio, pues, entonces, no sé, es como, va cambiando y van buscando la manera, y las mismas transnacionales, las mismas disqueras, también se han ido adaptando en cuanto a contratos, pues, porque ya no es, o sea, no ha dejado de ser negocio, simplemente ya no es el negocio tan multimillonario que era antes, sigue siendo un negocio millonario, pero ya no es tan multimillonario como antes, o sea, en vez de 10 yates, ahora te da para 3, o sea, sigues teniendo yates, pero ya no, o sea, ha cambiado, entonces, los mismos contratos también se han ido adaptando a la industria, al medio, entonces, güey, es la era digital, güey, la era de la inmediata, entonces, además también tienen que poner en contexto su proyecto, y en la etapa en la que está, y lo que pueden hacer con las condiciones que hay, con las herramientas que hay, güey, solo aprovechenlas a su favor, güey, úsenlas a su favor, es todo, solo creo que tienen que, pues te digo, usarlas a su favor, Sí, a final de cuentas, se trata de adaptarte a estos cambios que mencionas, ahora con la cuestión de la información, pues, si antes había un formato que quizá duró 20 o 30 años, ahora puede cambiar de un año para otro, no sabemos cómo se van a manejar después las redes sociales, las plataformas de streaming, entonces, hoy más que nunca me parece importante eso, estar al pendiente, porque si no te adaptas, te quedas atrás, si tu proyecto no, pues vamos, vaya, ¿no? Sí, 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 totalmente, totalmente de acuerdo, entonces, sí, yo creo que nada más es eso, como utilizar las herramientas que están disponibles a tu favor, utilizarlas a favor, y, y, yo creo que tampoco algo extra, yo creo que es no, no apantallarse tan fácilmente, no, no, que no les vendan espejos, pues, tampoco, o sea, se pongan truchas con eso, porque hay muchas cosas que, mucha gente se apantalla por los seguidores, la cantidad de seguidores, o es que este acto tiene un tipo de seguidores, y no sé qué tanto, pues, eso no, no, no dice nada, no es gran cosa, pues, o sea, no, puede que sí, puede que no, pues, pero, no, no, no se apantallan tan fácilmente, no, que este proyecto ya lo tiene firmado, fulana, disquial, no significa nada eso, pues, o sea, al contrario, cuidado con eso, y, yo creo que, nada más tendrían que poner en la balada, lanza como el interés, las prioridades, como decíamos ahorita, y, y tener claro eso, hacia dónde va, hacia dónde va el proyecto, y por dónde, cuál es el primer paso, qué es lo que tiene, ok, quiero esto, qué es lo primero que tengo que hacer, sobres, y yo creo que lo primero que se tenía, se tendría que hacer, si alguien tiene un proyecto, y, y, quiere echarlo a andar, y le interesa realmente hacerlo, de a de veras, y convertirlo en un proyecto artístico, yo creo que, la primera parte, como en todo, es estudiar la historia, ¿no? Yo creo que, no, no hay para dónde hacerse, estudia la historia, de dónde viene, qué es lo que estás haciendo, de dónde viene lo que estás haciendo, métete a, pues, yo creo que la documentación, de lo que es la industria, de la música, y donde quieres estar, y qué personas trabajan, eso es el proceso de documentación, básicamente, yo creo que eso es prioritario, y mientras, mientras el proceso de documentación, el proceso de las estrategias, también, ¿no? ¿Qué estrategia voy a utilizar, para, para que la gente me conozca, ¿no? Y qué, qué tanto objetivo, que ahorita tengo tantos likes, o seguidores, o mi, mi proyección es para tanta gente, después de promocionar, un sencillo, en este caso, por poner un ejemplo, ¿qué resultado quiero tener? ¿Qué resultado quiero tener, con este trabajo que voy a hacer, por tanto tiempo, por dos meses, por tres meses, por un año, quién sabe, ustedes sabrán, entonces, tienen que tener, yo creo que bien claro eso, y bien ubicado, qué es lo que están haciendo, y saber lo que están haciendo, entonces, yo creo que el proceso, de documentación, tanto de historia, como de qué es, y cómo funciona la industria, de la música, y quiénes son los que están jugando el juego, y con quiénes tienen que estar jugando el juego, y a quiénes se tienen que acercar, y saber a quién pedirle las cosas, o sea, se tienen que documentar, para saber, qué pedir, y cómo pedirlo, y a quién pedirlo, o sea, porque no, no, o sea, no sé, hay mucha gente que confunde, o no sabe, qué es, o qué hace un productor, qué es, y qué hace un manager, un booker, o sea, qué es una agencia de booking, qué es una agencia de management, qué es el management, qué es el merchandise, qué es la mercancía, qué es el conseguir shows, qué es armar una gira, qué implica, qué incluye, qué influye, etcétera, 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 o sea, primero hay que estar como preparado para eso, e irlo aprendiendo, digo, a nosotros nadie nos dijo, todos lo hicimos a pura prueba y error, como Dios nos dio a entender que se tenían que hacer las cosas, lo único que queríamos era, y siempre ha sido el objetivo, conseguir público nuevo, seguir creciendo, y seguir creciendo, y seguir creciendo, y es la única estrategia, o sea, cómo le llegamos a más gente, porque sabemos que el proyecto está bueno, y tiene potencial para llegar bien lejos, es todo, y eso lo defendemos con la obra, pues, lo defendemos con trabajo, y con obra, o sea, aquí está esta obra, aquí está un sencillo, aquí está un disco, aquí está un video, aquí está la guiadera, etcétera, 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 aparte de ir a ensayar y conseguir shows, o sea, y que se tienen que hacer, y que tienes que organizarte, con calendarios, y tú sabrás, o cada quien sabrá, cómo organizar sus tiempos, para llevarlos a cabo, una cosa que le decía mucho, a un proyecto que ando desarrollando ahí, que le decía, no pasa nada, es que estoy en la escuela, y tengo mi chamba, y no pasa nada, o sea, todo se va a desarrollar a tus tiempos, a lo mejor te va a parecer lento, pero ten paciencia, o sea, va a ser lento, porque no le estamos dedicando full, al proyecto, o sea, todavía, en algún momento, nos va a exigir el proyecto, o sea, full time, y a lo mejor no va a haber dinero, en ese momento, y tienes que saber, cómo rifártela, pero, no necesariamente, tiene que ser sufrido, pues también hay que ser inteligentes, en de que, cómo, menearle, para estar capitalizando el proyecto, y estarse capitalizando uno también, ¿no? Entonces, creo que es importante eso, güey, yo creo que el proceso de documentación, y el saber, cómo se juega este juego, güey, es, creo que es importante, y tampoco es como, uy, así funciona, tampoco, pues, o sea, las reglas van cambiando, el juego va cambiando, y cada paso, cada escalón, o cada peldaño que uno va subiendo, van cambiando las cosas, van cambiando las condiciones, van cambiando los integrantes del juego, y van cambiando los compañeros de trabajo, güey, o sea, va subiendo, va subiendo y va subiendo, porque uno lo está buscando, pues, entonces, a veces, pues, tiene uno que estar bien ready, con quién está jugando, porque, repito, hay muchas personas, vienen, que te van a querer chamaquear, güey, siempre existen esos perros, en la industria, güey, esas hienas, o sea, siempre existen, y hay que estar bien ready, con quién hacer negocio, y cómo hacer el negocio, porque al final de cuentas, esto se llama music business, no solo es music, también es business, entonces, tiene que ser muy inteligente, en cómo vender, al final de cuentas, estás vendiendo algo, estás vendiendo una obra de arte, tu obra de arte, es tu música, tus canciones, es tu obra de arte, cómo te vendes, entonces, tú vas a saber cómo, o no, entonces, si no sabes cómo, investigale, cómo le hicieron, toma casos de éxito, e imítalos, pues, o sea, toma en cuenta eso, nada más, yo creo que, hay que estar como muy conscientes. Sí, creo que eso que mencionas, concluye muy bien, todo lo que, lo que mencionamos, al final de cuentas, si tú sabes lo que quieres, lo que tienes que hacer, es investigar, buscar, documentarte, si no tienes a gente, quizá, en tu ciudad, que haya pasado por eso, que lo haya intentado, tienes literalmente, en la palma de tu mano, cómo buscar esa información, ahora ya no hay pretexto, para no investigar, o encontrar cosas. Exactamente, es la era de la inmediatez, y ahora estamos viviendo una, o sea, dentro de la era de la inmediatez, existe lo que le llaman algoritmos, güey, entonces, si tú, checaste un podcast informativo, güey, seguramente, cuando te vuelvas a meter, a esa plataforma, o esa red social, te van a sugerir, otro, otros, otras cosas, otro contenido, que va muy relacionado, a lo que estás consumiendo, entonces, si lo buscas, te van a buscar, te van a bombardear, te van a poner publicidad, conforme lo que estés consumiendo, o sea, son cosas de programación, que no, son cosas muy básicas de programación, que así es, o sea, es lo mismo que, le diste like a unos tenis, y ya te van a estar bombardeando, con publicidad, tenis, cómprame, 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 entonces, es lo mismo, consumes algo, el algoritmo se va a ir sobre tus intereses, ¿no? Digo, por algo también te preguntan en tu perfil, ¿cuáles son tus intereses? ¿Qué te gusta? Esto, esto y esto, y ya sobre de eso, pues, ¿cómo se dice? filtran la información, que te tienen que mandar, entonces, yo creo que, va mucho por ahí, el de estarse documentando, y la otra también, es que se acerquen a las personas, a preguntar, o sea, mucha gente les da vergüenza, digo, repito, hay perfiles diferentes, pero creo que, un factor es que, se tienen que quitar la vergüenza, o sea, no les tiene que dar vergüenza, preguntar, o acercarse a la gente, eso sí, o sea, sí puede ser introvertido, pero, tienen que trabajar en eso, porque, sí, sí es parte de, y a mucha gente, le gusta que le pregunten, güey, pero a la gente, a la gente que lee chilo, en la industria, quieren más gente, que les vaya chilo, güey, entonces, les desespera también a ellos, que la raza no entienda, porque, mientras más gente haya, haciendo las cosas bien, la industria se fortalece, y se genera esa escena mentada, que, 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 que menciona tanto, no, la raza de, uy, es que la escena, ¿cómo está la escena en su ciudad? es que, entonces, la escena se refiere a eso, pues, a qué tanta gente hay haciendo cosas bien o mal, entonces, si todos están haciendo cosas bien chilas, suceden fenómenos como la, la, esa regia, ¿cómo se llamaba? La oleada regia, o la avanzada regia, y no sé qué tanto, y era lo que decía, la, la, los mismos integrantes, y los mismos, eh, protagonistas de esa oleada regia, uy, allá en el DF, nos pusieron ese nombre, nosotros, o sea, nos pusieron como si, si nos juntáramos todos los jueves, dos representantes de cada grupo, y nos juntamos a tomar café, y platicamos, ¿cómo está el mundo? Y hacíamos estrategias, para hacer, no, o sea, solamente, nos juntamos, o sea, digo, o sea, solamente nos juntamos los grupos, o sea, los grupos, cada quien, y, y trabajábamos, güey, o sea, todos los proyectos que salieron adelante, son de géneros completamente diferentes, pues, no estaban haciendo lo mismo, en lo único que coincidían, eran que estaban trabajando, y haciendo las cosas bien, era lo único, entonces, se juntaron diez grupos, el mismo año, los mismos diez años, la misma década, haciendo las cosas bien, pues, obviamente, surge un movimiento, güey, porque hay una escena, muy fuerte, pero no es como que se pusieron de acuerdo, güey, eso es lo benéfico, cuando la gente, quiere a más gente haciendo, la gente que le está yendo bien, o que están haciendo las cosas bien, quieren a más gente haciendo las cosas bien, porque, realmente, ahí sí es a donde todos nos va bien, cuando todos están haciendo las cosas bien, güey, y, y, y nos, y cuando llega gente interesada, o con la inquietud, también vas generando esa sensibilidad, de decir, este morro lo está diciendo, de los dientes para afuera, o realmente se le ve interés, y, muchas veces, no se logra percibir eso, hasta, hasta que empiezan a trabajar, yo siempre he dicho que el trabajo habla por ti, no tienes que andarle demostrando nada a nadie, ni haciéndole caso, ni, 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 te dijeron, y dicen, no, voy a hacer esto para callarles, el hocico, o sea, tú sigues haciendo lo tuyo, trabaja, y, enfócate en lo que quieres, y solito el trabajo va a seguir, trabajo llama trabajo, como te digo, solitas empiezan a caer las propuestas de trabajo, conforme vas, haciendo lo tuyo, entonces, yo creo que, deben de clavarse, y sí, acérquense a preguntar, y se va, ¿cómo le dice? Oye, ¿qué onda? Y para entrar ahí, ¿cómo es? No sé, ah, no, pues tienes que hacer esto y esto, ah, muy bien, y vas haciendo todo el protocolo, y vas cumpliendo con los requisitos que te van pidiendo, y vas entrando, y vas entrando, y vas trabajando, y vas trabajando como todo en la vida, entonces, vas generando las relaciones, vas reforzando las relaciones, y ya, güey, o sea, es así, pero es muy tardado, no debería de ser tan sufrido, ustedes deberían de saber, qué es lo que tienen que hacer, para que no salga de su bolsa, tampoco, búsquenlas, y pregunten, o sea, no todos llegamos, a donde, o sea, no toda la gente llega a donde tiene que estar, sabiendo, güey, a lo mejor sí, algunos heredaron el conocimiento, o nacieron privilegiados, en una familia donde tenían una información privilegiada, y aprovechan, aprovechan esas oportunidades, o ese camino que ya forjaron sus familiares, y qué chilo, qué afortunados, tener esas posibilidades, y lo más respetable es que están aprovechando esa oportunidad, están trabajando, y están aprovechando lo que, o sea, ellos no tienen que hacer la talacha, ya se hizo, pero había otros, que tenemos que estar generando la pisanja, pues, para que otros pasen tan bien, entonces, a todos nos interesa que a todos les vaya bien, eso está chilo, o sea, la industria crece, y se nutre, y a todos nos va bien, cuando todos hacen las cosas bien, es un error, cuando dicen, es que si una banda sale de esta ciudad, nos van a, se van a fijar en todos los demás, no es cierto, o sea, se van a fijar, solo si están haciendo, así, así de fácil, dar un feedback, su trabajo, si realmente están trabajando, va a tener un feedback, si es cierto, si se van a fijar, pero solo si están trabajando, y haciendo las cosas bien, te digo, mucha gente ve como la punta del iceberg, pero no, no, ven el final de la película, pues, no ven todo el trabajo que se tiene que hacer, para llegar ahí, pues, pues, la gente, normalmente, en su mayoría, quieren las cosas inmediatas, quieren resultados inmediatos, y la neta, pues, este proyecto, este trabajo, o este oficio, o profesión, es un trabajo a largo plazo, pues, los resultados vienen a largo plazo, y estamos hablando de años, pues, hay una regla, en la industria, muy sabida, en la industria, que es la regla de los 10 años, o sea, casi siempre, no, hay excepciones a la regla, obviamente, pero casi siempre, a partir de los 10 años, esto es cuando empieza a suceder, lo que querías que sucediera con este proyecto, cuando empieza a suceder, no es, o sea, empiezas a colocar, o a, o a, o a, o a hacer check, en las cosas, que medianamente, son grandes, para lo, lo que querías hacer, pero es a partir de los 10 años, y hay otra regla, que es como a partir de los 5 años de trabajo, es cuando el proyecto empieza como a madurar, y a aparecer en el mapa de la industria, ¿no? Y ya le queda todo el trabajo que le sigue por desarrollarse, pero ya empiezan a suceder las posibilidades, las oportunidades, ya empiezan a querer integrarse al equipo de trabajo de otras personas, los contadores, diseñadores, managers, bookers, bookers. Sí, creo que con esto ya, podríamos dar por concluida la plática, en resumen, creo yo que se trata de tener visión, investigar y trabajar para llegar a esas metas, entonces, por el momento, Pedro, muchas gracias por esta plática, espero y les pueda servir, a todos los que, tienen la idea de iniciar con un proyecto musical, ya sea que sea su primero, que ya tengan experiencia en esto, creo que toda esta plática puede ser muy útil, entonces, por último, nada más, les recomiendo seguir pendientes, a la programación, en las redes sociales del ISC, y nos vemos hasta la próxima, gracias, Pedro. Te amo. A ver pues. Esto fue Cultura Sonora Digital, sigue pendiente de nuestra programación, en redes sociales.